La guerra de los sexos Hombre, mujeres, la guerra de los sexos Ok, señores, ha llegado el momento de mayor tensión en la guerra de los sexos Porque llegó la hora de las palpitaciones, la hora en que la familia se reúne Para discutir, aprender, consultar, comerse las uñas Competir entre ellos Competir entre ellos en casita Pero definitivamente es una de las gincanas que más gusta en casa Queremos aprovechar para agradecer a todos nuestros amigos del Twitter Viviana Pizzo Givelli, B. Winston B. Gracias por sus comentarios, por el cariño, por todas las cosas que nos escriben Y por supuesto siempre esos comentarios se los hacemos llegar a todo nuestro equipo de producción Y bueno, van a haber muchísimos cambios el año que viene, la guerra de los sexos Todas esas cositas que nos escriben se las hacemos llegar Este año Bueno, este año, es verdad Este año Bueno, es verdad Muchas cosas de las que ustedes nos sugieren las van a ver aquí en la guerra de los sexos Así que muchas gracias por todas esas sugerencias 200 palpitaciones 200 palpitaciones para ambos equipos, una sola oportunidad tienen para corregir Y una sola llamada telefónica Ambos Bueno Tres preguntas para las mujeres Tres para los hombres Diez opciones Por el equipo de los hombres Franco Bellomo Por el equipo de las mujeres Taniushka Capote En las preguntas tienen 10 opciones, 5 correctas y 5 incorrectas Ok Así de simple Y por el equipo de las mujeres va a comenzar, ¿verdad? Autoridad ¿Quién comienza? Autoridad ¿Y cuántas llaves? En este juego En este juego Dos llaves Dos llaves y ¿quién comienza? Las chicas Las damas Las damas Primero las damas Siempre, siempre primero las damas Taniushka No, no, no Me da tanta risa porque haces los mismos gestos que Tatiana Bueno, bueno, bueno Por algo Qué cómica Qué cómica Ok Me la tratas bien Bueno, mejor sería un abuso Me la tratas bien porque te voy a echar encima las capotes Las capotes, todas me quieren las capotes Ok, no Si no te portas bien con Taniushka, no Ok, bueno Me voy con mi equipo Bueno, familia Momento de las palpitaciones Comienzan las damas Primera pregunta Es la siguiente De la siguiente lista de 10 frases Indique Cuáles son las 5 Que comienzan o terminan Un refrán popular 200 palpitaciones Guerra de los sexos Una llamada telefónica Una oportunidad de corregir 190 palpitaciones 190 palpitaciones 180 Ya Muy bien Le restan 178 palpitaciones Señor autoridad Nos puede decir Si sus respuestas son correctas o incorrectas En esta oportunidad En esta oportunidad Las respuestas son Correctas 100 puntos Para el capote De las ¡Aven! 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 Muy bien, así se hace Vamos a ver Un beso y un abrazo Vamos a ver Para los niños y niñas Un beso y un abrazo Eso es trampa Tienes la misma oportunidad Cuando se la ponen Así es fácil Así Porque entonces La tuya si es fácil Entonces no te vas a quejar Ok Vamos pues Ajá Pero ella es una Ella es una Ella es una Chama ¿Quién? Una niushka ¿Y qué pasa? A lo mejor no conoces Sobre franes Ah, yo soy un chamito También me deberían de poner Algo fácil Tú no eres tan chamito Eres menos chamita Que tan niushka No, no entremos en detalles Porque yo soy el niño De la casa Ok No hablemos de las Primera pregunta De los 10 animales Que a continuación Te detallamos Indica ¿Cuáles 5 Representan A los signos Del zodíaco? Ah 200 palpitaciones Para ti Guerra de los sexos Tiempo Así se hace Ay, qué fácil Ay, no se queja, ¿verdad? Autoridad Da, 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 da Gracias, mi reina Diga usted Con 185 palpitaciones restantes Las respuestas en esta oportunidad son ¡Correcta! ¡Banada! 100 puntos para el equipo de los hombres Muy bien Así, así, así es que se hace Así, así Eso no es fácil Eso es tener cultura Eso es ser inteligente Eso no es que está fácil Eso es que lee el zodíaco todos los días Ok Por supuesto ¿Qué no le para el destino? Vamos, dame los días Ay, Dios ¿Qué no le para el destino hoy? Está bien, está bien Martes, eso es el zodíaco Hay que leerlo Muy importante Vamos a cerrar aquí Con si acaso Muy bien Ok ¿Qué dice el zodíaco franco? ¿Ganamos este? ¿Este allí en cara? Muy bien Muy bien Segunda Pregunta para las damas Dice así De la siguiente lista De países e idiomas Indique los cinco Que tienen correcto Su idioma oficial Doscientas palpitaciones Guerra de los sexos Guerra de los sexos Doscientas palpitaciones Ciento noventa Oportunidad de llamar Oportunidad de corregir Muy bien Bien, muy bien Bien, muy bien Ok Ciento ochenta y ocho Palpitaciones Le restan A Taniuska Señor autoridad ¿Podría decirnos Si sus respuestas Son correctas O incorrectas? Sus respuestas Son Correctas Nuevamente Cien puntos El equipo de las reinas Bueno Venga fuerte Ok En la próxima parte Las mujeres ya llevamos Dos preguntas En la próxima parte Dos preguntas acercadas Los hombres Tienen oportunidad De empatar En la próxima parte Nos vamos a defender Con todo Con todo Con todo Así que no se la pierdan Vayan consultando Vayan discutiendo Ya venimos Están cientos de verdad Tomás de las palpitaciones En la segunda parte De la guerra De los sexos Ya venimos No se aparten Bueno Estamos listos Ya en la segunda Pregunta De Franco Bellomo En las palpitaciones Y es la siguiente De las diez frases Que a continuación Te detallamos Dinos ¿Cuáles Son las cinco Que pertenecen A la canción El alma llanera? Obviamente tú Como músico La debes conocer De memoria No hablemos De cosas obvias O sea Que claro Para ti Esta pregunta Es realmente fácil Veamos Vamos a los hechos Veamos Doscientas palpitaciones Para el señor Bellomo Guerra de los sexos Ciento Ciento Noventa Autoridad ¿Estás preocupada Porque sabes Que las pegué? Estoy realmente Preocupada No, no Las pegaste Que las sabes Yo también me las sé Y no soy músico Con ciento Se rompe El alma llanera Palpitaciones Restantes Las respuestas En esta oportunidad Son Correctísimas Cien puntos Podrían Los hombres Hombre 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 Muy bien Muy bien Te vas a ver Nuestra alma llanera ¿Verdad Taniushka? Te sabes El alma llanera ¿No? Sí No, un poquito No, te tienes que saber El alma llanera Voy a llamar A Tatiana No, no te la voy a poner A cantar Ok Ok, menos mal Que no te tocó Esta pregunta Adelante Voy a tener que hablar Seriamente No, si me la sé Si me la sé Bien Tercera pregunta Para las damas Las dos primeras Sus respuestas Fueron acertadas Señora autoridad Vamos a ver la pregunta Así es De esta lista De 10 cantantes Que a continuación Tendrás en la pantalla Indique cuáles son Los 5 Que ganaron Un reality show En televisión 200 palpitaciones Guerra de los sexos Sí Voy a llamar por teléfono No has usado la llamada No has usado la oportunidad De corregir 190 Estamos en las palpitaciones Para toda la familia De América 180 Que sea lo que Dios quiera Nuestros invitados Han estado muy acertados El día de hoy Y muy rápidos En sus respuestas Les restan 176 palpitaciones Señora autoridad ¿Las respuestas son correctas O incorrectas? Las respuestas son Correctísimas Otros 100 puntos Para el equipo De las mujeres Vamos a querernos Vamos a querernos Vamos a querernos Muy bien Las mujeres Respondieron Sus tres preguntas Yo también De forma acertada Está nervioso Pero nosotros llevamos De dos De dos De dos llevamos Y ahora viene Franco O sea que podría producirse un empate Sí Podríamos empatarnos Sí, sí, sí Vente pues Vente pues Viviana Cuidado que Franco Sufre el corazón Otra vez Lo certifico Otra vez Vamos a ver No Vamos a ver He tenido muy buena suerte Sufro el corazón Porque me enamoré de ti Eso Upa Que viva el amor Que viva el amor Pero igual perdieron Ah ¿Estás viendo por qué me casé? Bueno mi amor Eso así es Porque si es por esto Bueno pero es que Esa es una buena fórmula Porque esto se acaba Lo que queda es esto y esto Que esto es lo que viene para acá ahorita Sí, bueno Pon esto Porque con el corazón No vas a responder Las respuestas de las palpitaciones Ah Vamos a ver Vamos a ver Después esto y esto En el matrimonio A ver Tercera pregunta De la lista de países Que tendrá a continuación Indique cuáles son los cinco Que tienen el color verde En sus banderas Y si soy del tónico Oye Ay no podemos hacer nada Bueno 200 palpitaciones para ti Guerra de los sexos Puedes llamar por teléfono Si tienes alguna duda Ok Tienen la oportunidad De corregir 190 Un dos tres Tengo tres nada más Faltan dos Puedes llamar por teléfono A alguien Ok También vale el descarte Autoridad Y reina Le sobraron 171 palpitaciones Él tiene oportunidad de corregir En dado caso que sus respuestas No sean correctas Y de llamar por teléfono Porque tiene 171 palpitaciones O sea que te daría chance No hace falta No hace falta No hace falta No hace falta Incluso con esa actitud sobrada El señor Bellomo ¿Me puede indicar si sus respuestas son correctas? Las respuestas de nuestro querido invitado son Correctas 100 puntos para el equipo de los hombres Quiere decir entonces Se ha producido un excelente empate Una llave y una llave Exactamente Una llave para cada equipo Bueno Entonces quiere decir Que estas palpitaciones Estuvieron ricas ¿Verdad? Sabrositas Estuvieron muy geniales Dos buenos contrincantes Las palpitaciones Una llave para cada uno ¡Felicitaciones! Quedaron contentos en casa ¿Lo respondieron todos? Bueno Comerciales Y al regreso más De La Impatible Guerra De los sexos Ya venimos Muy bien Muy bien Amos equipo Muy bien Muy bien Muy bien Ya venimos ¡Felicitaciones!